Música ¿Lo voy a pasar? Entonces, usted como es chauffeur es un conductor con experiencia escúcheme con experiencia, hubiera subido el señor amigo, hubiera salido Entonces, el señor ¿está sin lógica también? ¿está sin lógica también? ¿está sin lógica también? Entonces, el cable está abajo está abajo de los cámaros Si dicen que están en obra, ¿por qué en la esquina no ponen un aviso? Prohibido el paso del cabrón mayor o está en el nombre ¿no hay ni una nota de nombre? Ustedes hacen un rey El estado son ¿mejor que ella tomara sin nombre? ¿Usted dice no? No, no, no Puede ser el estado de lo que sea pero tiene dentro lo correcto dentro de lo normal ¿El cable debe estar así? Señor El cable debe estar a esa altura ¿me va a presentar su documento sí o no? No, a la comisaría En la comisaría lo vamos a presentar en la comisaría lo vamos a presentar en la sección falta ¿no? 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 ¿no?